Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guía Supervivencia del Músico Emergente. Hoy día me acompaña Gabriel Hidalgo, compadre. ¡Ah! No, nos chuntamos. Oye, puta que bacán que estás acá. Yo te conozco, conozco tu trabajo hace mucho tiempo. Nos habíamos tomado por ahí en el Tierra del Pablo, ¿te acordás? Así que puta, tenerte acá un honor. Saludo a Geronia. Sí, a Geronia. Ahí, presente. Siempre presente Geronia. Oye, bueno, cuéntame un poquito de lo que estás ahora. Bueno, estoy en el proceso de hacer un quinto disco solista. ¿Con Hidalgo? Con Hidalgo, sí, el sucesor del Kelmulla. Se supone que lo vamos a entrar a grabar en unas tres semanas y que falta armar un tema todavía, pero son cosas que pasan en el camino. No sé si te ha sucedido. Mil veces, bueno, mil veces. Llegar improvisado. Claro, claro. Sí, bueno, casi siempre hemos llegado a procesos, no sé, de la mezcla y faltan cosas, pero ahora, o sea, aparte que falta un tema, pero están mucho más armados todos los demás, así que por ese lado estamos bien. Claro. Bueno, y también estáis tocando en el disco, después lo vamos a entrar para acá. Ya, pues sí. Claro, nosotros sacamos nuestro segundo disco este año, en abril, ya, del 2021. Y bueno, lo estamos promocionando. Ahora, ahora que se han relajado un poco más las medidas sanitarias, hemos podido tocar más y tenemos fecha para febrero también, así que. Ya, la raja. Eso está más activo. Ya, bacán. Oye, cuéntame cómo partiste la guitarra, tu primera guitarra. Bueno, una guitarra acústica, ¿cierto? Con cuerda de nylon, una Dolores. Dolores. Sí, clásico, entero. Y claro, esa fue la guitarra donde, no sé, aprendí, no sé, temas de Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains. Como a los 14 años, ¿no es cierto? Sí, sí. Claro, partí a los 14, entonces, con tablatura de internet, que era una cosa así, todavía media... ¿Todo este internet súper temprano entonces? Sí, sí, lo que pasa es que mi papá trabajaba, o sea, trabajaba en la Universidad de Chile. Ya. Y claro, la Universidad de Chile fue la primera institución, yo creo, en tener internet. Claro. Pero no era lo que ustedes se imaginan, como YouTube y una... Era una pantalla azul. En mi curso, la primera persona, un amigo que tuvo internet en el año 99, y yo me acuerdo que nos metíamos, no sé, para hacer un trabajo a la página como de un museo y salió una fotita así. Era otro tiempo, otro tiempo. Este era algo mucho más arcaico, de hecho, claro, mi papá llegó un día, así, con unos papeles, y me dice, oye, gente, traje unas tablaturas, ¿Cachai? Del FTP Nevada, que era el Online Guitar Archive, se llama. Ya. Y claro, eran unas rayas con unos números, ¿qué es esto? ¿Cachai? Y de repente, claro, ¡ah, ya! Las rayas son las cuerdas, y el número del espacio, y ya. Y cifraste la cuestión y dijo, ah, ya, ahora puedo leer tablaturas, ¿Cachai? Y claro, era internet, era una pantalla azul, donde tú ponías los comandos, así, descolgar teléfono, ATH0, ¿Cachai? Y eso, o sea, yo creo que tuviste la primera tablatura en Chile, güey, año 95, 96, ¿de dónde, güey? Claro, probablemente, ¿cachai? Y después, claro, yo aprendí a navegar en los directorios del FTP, ¿cachai? Para buscar las bandas que me gustaban, hice algunas tablaturas que tenían que ser malitas, pero, pero, pero ahí hay algunas de King Diamond, así. Bueno, sí, pero la accesibilidad en esa época era otra, o sea, no sé, había una tablatura que siguió entre Zatman y Fueas, ¿no? O, ponte tú, me acuerdo que yo había podido bajar los demos del disco de ETF, así, o sea, que eran como las canciones que se usaron después del Control Denied, ¿Cachai? Pero, ya no me acuerdo de dónde las bajé, pero era como loco, así, mira lo que tengo. Entonces, claro, estuve como conectado con eso desde chico. Bacán, buena ventaja para estudiarte en el tema tecnológico. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, nunca tuve un profe de, claro, mi profe fueron las tablaturas, ¿cierto? Y también, año 99, 2000, había un sitio en internet que se llamaba GuitarWare.com. Y eran competencias de guitarristas, por así decirlo. Estaba en la categoría sweetpeaking, tapping, así, acústico, o temático, así, no sé, pues, juego de video, ¿cachai? O canciones navideñas, no sé, ¿cachai? Y ahí, claro, en ese sitio, las críticas eran bastante constructivas, que es algo que ahora, no sé, no se ha visto. ¿Habla de en serio como que estaba allá ahora? Sí, pues, te decían, oye, mira, ¿sabes qué? Sí, el vibrato acá no estaba tan bueno, ojo con el vento en el minuto 30, ¿cachai? Era el consejo, buena onda. O sea, era como una comunidad correcta, por así decirlo. Exacto, exacto, ¿cachai? Entonces, esa fue como mi escuela como primaria, ¿cachai? Y además, claro, con eso aprendí a hacer mis demos, ¿cachai? Y también era una cuestión súper precaria, porque era como, tuve un programa que te pasaba MIDI a audio, que era la batería así, una rola no sé cuánto, y después, claro, eso lo pasaba un cassette, y grababa con el metal sound directo al auxiliar del equipo, y grababa una capa, y después lo pasaba al personal, no sé, era toda una cuestión bien arcaica, pero que, no sé, pues, yo creo que habla mucho de las ganas que uno tenía de hacer las cosas. Y el que sonara como no, yo, daba lo mismo, era como, no, así, mire, esta es la guitarra que suena a mi canción, ¿cachai? No, pues, es impresionante. Claro, oye, y en esa época, tu rutina de práctica era así, mirola, ¿no? O sea, era tocar todo el tiempo que no estaba en clase, ¿cachai? Claro, claro. Se leía el recreo, tocai, 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 ¿cachai? Y en tu época, no sé, pues, de la enseñanza media, estabais así full band, tocando... O sea, tuve una banda que era como entre compañeros de colegio y gente que nos conocíamos, pero, claro, no llegó a... O sea, tenemos una chorrera de casetas, así, de ensayos y algunos temas propios, pero, claro, también fue como una parte súper, como, no sé, pues, fortalecedora de hábitos y de entender cómo trabajar en una banda, ¿cachai? Como, no sé, como resolver diferencias, ¿cachai? Que es algo que tenéis que lidiar hasta el día de hoy, ¿cachai? Y, no sé, pues, y teníamos esta cuestión de que ensayábamos en el sótano de la casa del vocalista, ¿viste? El vocalista se puso. ¿Un vocalista con sala? Claro. Clónalo, clónalo, es que lo hará ese hueón. Y, no sé, pues, nos juntábamos sábado después de almuerzo y ensayábamos toda la tarde, ¿cachai? Entonces, fue, claro, fue un periodo súper choro porque tenía esta cuestión muy, muy de, claro, de amistad y de hacer música. Después, claro, no todos se dedicaran a la música, pero, pero en el fondo, no sé, pues, la experiencia igual queda. Claro, claro. Y, bueno, y de ese, de ese periodo, yo conocí a Jorge Olivares, que es actual baterista de All Tomorrow's, de hecho. Perfecto, sí. Y, y él, claro, como de nuestro círculo de gente, fue como el primero que entró a una banda consolidada, que era Bewitched, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Que eran black metal, todo loco. Perfecto, sí. Y, y en un momento que Bewitched se iba a reformar, claro, el, Jorge me, me llamó a mí, me probé, pero, al final, no sé, no se pudo consolidar la alineación, yo no, 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 no tenía tanto tiempo para, para ese proceso. Y, a la vez, me llamó el Freddy Alexis, que era de Witchblade, para integrar su banda, y con ello grabé el primer disco de Witchblade. ¿Y eso qué año fue, más o menos? 2001. Esa fue tu primera experiencia como en el estudio, ¿no? Exacto, exacto. Ay, como lo afrontaste, porque siempre... Fue horrible. Horrible, horrible. Sí, como el hoyo la primera vez que... Sí, pues nosotros, porque pasaron, o sea, eran dos cosas, pero que redundaban en una. Porque estábamos grabando en digital igual, era en el Vegas, creo, ya no me acuerdo en qué software estábamos grabando. Y resulta que el baterista no podía tocar con click. Entonces, fue como... Ya, fino, toca a pulso. Claro. Y resulta que las guitarras base iban dobladas. Entonces tenías que tocar dos veces lo mismo, o sea, para tener las cuatro guitarras. Claro. Con esas apuradas y esas desaceleradas, ¿cachai? Y el productor en ese disco fue Rodrigo Contreras, que estaba en Criminal en ese tiempo. Y su política era de no pinchar. O sea, tú tenías que tocar de principio a fin. Sin equivocar. Rudo, bueno. Era un rudo. Rudo. O sea, en los 60 se entera la normalidad, pero hoy en día es rudo, bueno. Claro, ¿cachai? Y con ese adicional de que tenías que aprender a memorizarte las apuradas de cómo quedó ahí grabado, ¿cachai? Entonces, claro, fue una experiencia bien estresante, ¿cachai? Yo como que... Yo pienso caleta en esa situación, ¿cachai? Como que... Claro, yo escucho el disco y digo, oh, ya, bacán. Toqué de principio a fin los temas. Pero, no sé, pues igual fue una experiencia no tan grata, ¿cachai? Es como que podría haber sido de otra forma, ¿cachai? Y no sé si eso hubiese afectado el resultado del disco, ¿cachai? Como que siempre pienso en eso. Pero, ¿sabes qué? Yo te encuentro razón. Quizás uno lo recuerda como una experiencia no grata, pero esa cosa tenés que vivirle, tenés que pagar a ese noviciado. O sea, en cualquier banda, tu primera grabación yo creo que siempre hay jugo. Yo, por lo menos... Me pasó... No te has parecido, pero, por ejemplo, yo dije, ya está, me la hace perfecta. Yo creo que todo llegué y, puta, no hacía las acentuaciones cuando correspondían. Y cuando te salía de una forma y te cambia la acentuación, yo tenía, bueno, dos años menos de experiencia que ahora. Yo me tuve que ir a practicar a la casa, bueno, y volver dos días después así con la pelota de las piernas a ver si me salía, ¿cachai? Claro. Y ahora escucho la guay, claro, digo, está lleno de falencias, pero ese noviciado como que hay que pagar los cuentos yo, bueno. Ya, sí, o sea, mira, por último, claro, pude adaptarme a la situación y... Sí, y la razón lo resolviste. Claro, y estuve a la altura de las circunstancias, por eso. Sí, sí. ¿Cachai? Sí. Pero, claro, de nuevo es como que después, cuando grabamos el disco de Six Magics, que bueno, después de Witchblade, salí de Witchblade, entré a tocar a Six Magics y participé en la grabación del segundo disco, del Secrets of an Island. Y ahí tu forma de afrontarlo fue súper distinta a la primera, ya, ¿cachai a lo que iba? Sí, y no sé, bueno, ahí estábamos en Pro Tools, ya me acuerdo, no me acuerdo qué versión era, ¿cachai? Pero, no sé, pinchar era como obvio, como que podías pinchar, ¿por qué no? Claro, claro. Ahora, claro, todo ese proceso creo que fue más entretenido, bueno, también en el sentido que cachai un poco más, y no sé, pues me acuerdo que, claro, teníamos un PI, un 5150, ¿cachai? Un fantasma 800, había un preamp soldano del estudio, y ahí como que hicimos algunos experimentos medio locos, y claro, eso fue más entretenido. Claro. Después, el tercer disco de Six Magics, el Behind the Sorrow, lo produjimos con el David Prater, que era el del Images and Words, ¿cierto? Lo de Dream Theater, y también fue como otro tipo de experiencia, pero creo que él, a pesar de que, no sé, era súper duro en ciertos aspectos de la producción, sí se encargaba de que fuera un proceso, no sé, pues, constructivo para todos, ¿cachai? Ah, mira. Claro. Ya. Entonces, después, no sé, pues, dando vuelta a la página, cuando yo he estado a cargo de producir cosas, también, en el fondo, trato de que sea un buen proceso, porque claro, para algunos, va a ser su primera experiencia grabando, y que lata, igual, a estar así como, no sé, pues, ser mala onda. Un giro, estresado, un tipo. Exacto, exacto, ¿cachai? Y yo sí tengo paciencia, no sé, pues, me ha tocado grabar cantantes difíciles, ¿cachai? Y, o no sé, la típica, cuando estás grabando dos solos, ¿cachai? Yo que soy guitarrista, sé que es como, una vez más, otra vez más, no, es que el vendo me salió, o que, no sé, pues, se me corrió la nota, otra vez, otra vez, otra vez, ¿cachai? Y, y, está bien, pues, no sé, como que en el fondo, ojalá que esa persona se vaya con una buena experiencia, y una buena grabación, y una buena performance, ¿cachai? En el fondo, que, ojalá marcar todos los tickets, ¿cachai? Claro. Oye, y tu segundo trabajo en estudio, pero digamos, fue entonces con Sex Magic, que es una banda mítica chilena, pues, o sea, yo de que soy chico, sé que existe Sex Magic, pues. Sí, pues, sí, bueno, fue todo, yo creo, un... Un pequeño movimiento, igual, yo creo, que está dentro de la escena, con todo, que fue el power metal. Y, y para ti, como músico, igual fue como un salto, o sea, tocar más grande, entonces, qué sé yo, gira... Sí, o sea, bueno, con, claro, con Sex Magic, nosotros, por ejemplo, el lanzamiento del disco anterior, del Dead Kings, fue en la laberinto, difunta laberinto, que está en el cuño rock, pero este fue el primer... Pero está en Plaza Gaña. Sí, exacto, sí, con la casa chueca. Sí, perfecto, sí. Pero el primer show, claro, eléctrico, fue en un local grande y lleno, ¿cachai? Como eufórico, entonces, claro, ese shot de adrenalina fue también así, para siempre, ¿cachai? Claro, claro. Y después, claro, hicimos una serie de conciertos en el Teatro Providencia, actual Descafé de las Artes, ¿cierto? Perfecto. Y también lleno, y con producción escenográfica, grabamos un DVD, habían hasta, no sé, luchas medievales en el escenario, ¿cachai? Ah, dura. Sí, sí, sí. Oh, bacán, güey. Era como bien producido en ese sentido, entonces, claro, haber sido parte de esa parte de la banda, bacán. Yo, las giras me las perdí, porque yo me salí de la banda en el 2009. ¿Ya? Me fui a vivir a Estados Unidos un tiempo, y bueno, y ahí dejé el grupo, y ahí junto coincidió con que yo empezaron a salir a tocar, no sé, por Alemania, no sé, dos o tres giras, no me acuerdo. Harto, claro. ¿Y después de Six Byte te pasaste a...? Ya, bueno, después, bueno, en paralelo, igual estuve tocando con otras bandas, con Dethroner, que es una banda de metal de Valpo, grabé un par de temas del primer disco y produje el segundo álbum de ellos, y eso es como la parte de cuando volví, yo dije ya, no sé, me voy a dedicar a otra cosa, ¿cachai? Como ya estoy listo con las bandas, y llegué, no sé, pues me llamaron los chiquillos de Farenheit, Carlos Otto, están sin guitarristas, ¿qué te dice? Oye, ¿querés quieres tocar? Ya. Después me llama la Paula Baru, que es la cantante de rock con electrónica, ¿qué los...? Oye, ¿querés quieres tocar? Sí, ya. Me llamó Delta porque el Benha se había ido a estudiar a Londres. Ah, bueno, se lo creo que fue ese proceso. entonces como que de repente me vi involucrado de nuevo en todas las bandas y justamente con el disco de Distro en el que te mencionaba lo trabajamos en el estudio SADE de Juan Pablo Donoso que está en Bullen, en el centro y justo en ese momento Juan Pablo estaba iniciando un emprendimiento con un restaurante entonces me dijo, oye Gabriel querí trabajar aquí en el estudio porque hay varias producciones entonces tú podías encargarte de mezclar etcétera, de editar y de esa relación salió que me invitaron a tocar en SADE, que es la banda de Juan Pablo perfecto y yo entré en el 2003 a esa banda y empezó todo un ciclo de nuevos discos y de giras y ahí tuve esa experiencia de girar afuera con ellos ya, perfecto y giraron como por Latinoamérica no, no, o sea, a ver de giras fue en Europa hemos hecho tres giras bueno, cuatro en realidad ¿no que estabas ahogada? claro, claro sí, por el 2015 ¿autogestiono o pagar un booking igual? no, a ver todos hasta la que iba a ser en pandemia o sea, a ver todos han sido más o menos autogestionadas con un par de ayudas digamos externas y por ejemplo claro, ahora el 2020 nos habíamos adjudicado los fondos para ver los pasajes que se dio y justo y claro se fue de toda la cresta y ahí pero ahí sí estábamos con ya una agencia de booking y tenía armado el encuentro que debiésemos retomar ya el año que viene claro oye y experiencia tocando en Europa versus toquito que abierto en Chile es tan bacán como dicen la diferencia las cosas bacanes me han dicho de todo que la buena es increíble que es más o menos que igual y creo que es peor así no, no a ver ya lo bueno es que prácticamente te pagan siempre o sea en el fondo es como es obvio que te tenemos que pagar si tú te vas a tocar ¿cachai? aunque sea poco pero te vamos a pasar no sé 150 euros ya que nada pero igual te los vamos a pagar ¿cachai? el público te compra los CDs te compra las poleras ¿cachai? como que entienden que eso es una parte importante de la banda para seguir a la siguiente ciudad ¿cachai? entonces te apoyan bacán en eso en cuanto a infra pucha no sé el backline así el ampli más charcha que toqué fue un JCM 800 ¿cachai? dura sí porque tenía Engel, P Mesa lo que quisiera o sea hay una cultura de banda de música independiente ya como arraigada sí, sí y ponte tú para la la tercera gira me acuerdo que nosotros arrendamos el backline con una empresa polaca ponte tú y tenía claro lo que quisiera es Mesa Boogie Pee una Tama y y era un precio bastante razonable digamos para lo que eran no sé dos semanas de gira ¿cachai? claro y no sé lo malo ¿qué puede ser lo malo? no sé lo malo en realidad fue nosotros la primera gira por ejemplo la hicimos sin una van ¿cachai? claro entonces todos los traslados fueron varios en tren ponte tú y loco imagínate andar con los case aéreos que son estos gigantes de aluminio ¿cachai? dos guitarras y un bajo más las maletas hacíamos una cuestión muy flight que era porque como el tren para abre las puertas se bajan y digamos cierran el tiro teníamos que acacharnos la entrada con las cuestiones ¿cachai? y claro se bajaban dos y hacíamos un trabajo así como de alta sincronización para bajar todas las cuestiones pero fue una molestia en el vagón claramente ¿cachai? pero para la segunda guerra andaron van claro ya acachaban que como no sé lo decíamos en principio es igual y entonces claro yo creo que en el fondo es no saber en realidad como moverte dentro de ese espacio ¿cachai? y que bueno igual en ese momento tampoco teníamos los recursos para rendar una van ¿cachai? claro pero la experiencia única sí yo creo que claro yo no le no le veo como como aspecto negativo ¿cachai? es como en realidad es poner a prueba ciertas cosas ¿cachai? y que tiene que ver con la convivencia ¿cachai? porque al final eso es lo más peludo yo he sabido de bandas que se devuelven de la mitad de la gira se devuelven peleados ¿cachai? porque en el fondo una cosa es claro ensayar con tu grupo o o ir a tocar no sé por mi bar ¿cachai? con óxido y te veía en la tocata y chao pero convivir dos semanas claro con cinco u ocho personas más ¿cachai? es muy diferente es muy diferente porque no sé cada uno tiene sus maneras de ser sus paciencias o faltas de ¿cachai? entonces poner eso a prueba fue o sea bueno nos resultó igual hemos hecho cuatro viajes claro te fijás y vamos por otra y así ¿cachai? entonces y no sé a nivel de gear por ejemplo a mí me sirvió caleta para reducir la cantidad de pedales que llevaba ¿cachai? ¿cachai? porque tenés mucha hueá o sea no sé pues soy gaseoso me gusta tener el overdrive el delay el booster claro no sé un phaser lo que sea ¿cachai? y aquí era como ya tenés que tener algo para poder instalarte rápido claro y y ponte tú ¿cachai? ¿el voltaje hueán? mira justo el euro me vale 220 en la mayoría pero los enchufes no son iguales tienen como una patita al medio entonces hay un hay una fuente de poder recargable que es de pedal train que se llama Volto entonces me compré esa cuestión y la cargai como si fuese un celular ¿cachai? entonces lo tení en la pedalera lo encendí y ahí tenía alimentación para los pedales entonces es increíble yo no sé por qué no lo he visto más ¿cachai? yo creo que ¿para dónde voy? dice oye esa cuestión es la fuente de poder o sea y además ya no tenés que estar buscando un enchufe al frente del escenario claro y no se desfiltan el ruido por la corriente ¿cachai? la mano es maravilloso mira yo ese lo compré para la segunda gira que eso fue el 2016 o 2017 ya y o sea todavía funciona obviamente y no sé puedo ensayar y después tocar con la misma carga y no hay problema pero es cosa de que lo cargues antes del show y está ahí listo no se te va a acabar en medio de la tocata pero si me gusta igual seguramente su batería empecé a perder medio útil como la de un celular pero exactamente claro es lo mismo pero claro no me ha pasado y además que igual tiene un indicador entonces tú dices ya le queda poco lo voy a cargar y no sé pues la gira lo cargaba igual todas las noches para por si acaso de hacer murado ¿cachai? de hecho esta guitarra que es de la gira también es recargable ¿cachai? que tiene como son cápsulas activas perfecto en vez de tener una batería lo cargaba como un celular ¿cachai? entonces el final está ahí todo recargable oye pero ese dato de pedal train está buenísimo incluso si tocáis acá en Santiago también es la mano porque igual me he dado los enchufes ¿cachai? 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 se llama Volto de Pedaltrain de Pedaltrain anoten cabro anoten sí puta yo he visto ese artefacto pero yo pensé que era como una especie de fuente bueno no pesquepo loco es es la mano muy bien de hecho si tocáis en Latinoamérica creo que no sé por Argentina está 110 ahí igual en Sueño en Argentina no me acuerdo si el enchufo era distinto o era otro voltaje no creo que 110 en Argentina pero ahí también andaba con el Volto entonces ya como que te despreocupáis de una cuestión importante oye ¿y la gestión para llevar guitarra en avión y todo pasaste el mal rato? no buena pregunta nosotros cuando viajamos a Argentina me acuerdo que llevé la guitarra en fonda y es como que dependí de del ánimo de la tripulación ¿cachai? tal cual entonces y no sé pues yo no soy tan bueno para hablar aunque estemos hablando aquí no sé ya media hora no sé cuánto llevamos 24 minutos pasa rápido claro no me considero una persona con el poder de la palabra entonces estar palabreando de la tripulación no es que yo soy músico bla 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 a mí me da lata esa cuestión entonces claro en ese viaje ya resultó pero no sé que tuve que subirme al final igual es una lata claro entonces ahí terminamos optando por el case aéreo cierto que son estos case no sé Warwick o Rockcase no me acuerdo el de la marca que eso lo compré para la primera gira de hecho y todavía está funcional funcional ¿esa hueá el piruqué? y ha recibido su buena dosis de golpe yo voy con una guitarra a la gira una guitarra puente fijo ya perfecto entonces en ese case he hecho mi ropa el merch todo esa es mi maleta finalmente y más pese que la mierda claro bueno 24 no me acuerdo cuánto el tope 23 entonces va a ir al justo esa es otra cuestión porque compramos una pesa manual para llevar todo pesado antes del aeropuerto para no encontrarte con sí buenos consejos yo nunca me he ido de gira pero siempre he dicho si me voy de gira llevo una dos guitarras una guitarra puente fijo para que si cortáis cuerda que no sea un gran problema ahora si se corta la sexta bueno igual tienes que parar pero porque tú en Seizun hay temas que están en Mi y en Do entonces como lo solucionamos la guitarra en Do y uso el Digitech Drop que es un pedal para bajar la afinación sí sí entonces como la guitarra está en Do baja en medio tono y es como que fuese una guitarra de 7 ¿cachai? en el fondo esta sería la séptima después sería un Si un Mi igual es suena fácil pero igual hay una configuración mental que hace en la albrigia claro o sea bueno pienso que yo estoy en el multiverso de la afinación entonces ya no es una cuestión extraña para mí eso ¿cachai? pero con eso logramos tocar los temas en Mi y en Do ¿cachai? ¿y cómo se llama ese pedal? Drop Drop de Digitech sí porque el Digitech cuando sacó el 5 creo que es el Whammy BT ya perfecto está la función del Whammy y todo eso y hay una sección que es Drop que es para bajar la afinación ¿cachai? entonces esa parte la sacaron y la convertieron en pedal ya perfecto y funciona digamos porque te puede sonar afinado al aire pero después es una nota más alta y fue impecable impecable ah raja buen dato es más ¿cachai? esta en estudio imagínate ¿cachai? imagínate que no sé el el solo está en en si bemol ¿cachai? y hay un guitarrista si le decís que toque si bemol igual como que se pierde un poco ¿cachai? entonces si ya toca en si y le ponía el Drop y que suena menos tono más abajo ¿cachai? funciona perfecto oye que buena yo hubiese imaginado que claro funcionaba como a grandes rasgos o sea mira si te ponía muy 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 así y lael fino es como que si igual cambia un poquito la ecualización porque quizás el timbre también y hay una digitalización de la señal por ende hay un retraso pero que también es como loco o sea para ir con una guitarra exacto entre eso y una guitarra menos eso ¿cachai? oye entonces tú en el Flight perdón Flight ¿qué es? ahí está también el Mert el Mert es parte fundamental de una gira igual sí súper importante o sea en realidad para donde hemos viajado también hemos tocado a Perú y a Argentina te compran las cosas ¿cachai? te lo pregunto porque unos amigos hicieron una gira y luego no llevaron Mert como que se les pasó la huella ¿cachai? pésimo sí pero ¿le pagaron la escena inicial? claro claro ah mira ¿y el Mert para ti consiste como civis polera o hay más cosas que es que ahí depende como no sé como cuánto querís marginal porque podés podés llevar parches pero por cada parche ganáis 100 pesos no sé claro yo o sea yo nunca me voy a gira es como mis sueños me dijeran es el sábado pero yo llevaría cd bueno es que yo soy insectario pero yo soy un cd es como el mayor que puede tener bueno en realidad ahí el vinilo es rey pero bueno es que igual como es este Metal Underground hay sellos que editan el vinilo los que van a los shows quieren un vinilo claro y el vinilo es más caro entonces ganáis más por vinilo llevar vinilo es más ahí está el truco lo fabrican en Europa entonces nosotros lo recibimos allá muy pocas veces pocas veces hemos viajado nosotros con vinilo o sea nos volvemos con vinilo en realidad ya perfecto perfecto buena oye y esa bueno esa es tu etapa con con Cedricum claro y después ¿cómo nace Byron Passion Surrogate? que puedo decirlo Byron elegimos un nombre muy poco liable Byron Passion Surrogate bien bien o VPS VPS yo creo que iba a terminar siendo VPS bueno el Sergio Panqueque ¿cierto? lo pueden conocer por los improvisadores o en volán ¿cierto? él dejó Six Magics justo cuando estábamos haciendo el Behind the Zorro con Prater y porque bueno estaba saliendo de la escuela de teatro se estaba dedicando en la comida le estaba yendo bien obviamente y a ser papá entonces había un montón de factores en su vida que decidieron tomar esa decisión claro y eso fue en 2006 2007 entonces escucha pasaron casi casi 10 años y yo siempre yo fui yo era amigo del Checho antes de entrar a Six Magics nos conocíamos también de este grupo de amigos de colegio claro y siempre que estuvimos en contacto y yo las tocatas solistas de Hidalgo lo invitaba a él a que cantara un tema hacía un cover de Pantera o cosas así y en eso el Checho me dice que quiero aprender toda la guitarra ya entonces empezó a hacer clases él le llevaba la guitarra al Pablo a la Geron y de hecho alguna vez conversábamos y claro esas clases de guitarra mutaron de clases a conversaciones sobre la música y eso derivó a oye hagamos la música que queremos escuchar porque no encontrábamos nada que nos interesara mucho dentro del panorama del metal ¿cachai? entonces eso fue el 2016 a finales del 2015 comienzo del 2016 ya echemos a andar este proyecto esta banda y bueno hemos hecho un demo o sea un EP que es como primera producción de la banda y dos discos el Rhizomorphic y Privatoria ya perfecto y ahí bueno han estado haciendo estas tocatas han sacado ya dos discos ¿han hecho gira? no han sido puras tocatas puntuales voy a poner pausa ya perdón tuvimos una contingencia vecinal entonces claro con BPS hemos tocado y la verdad es que básicamente ha sido solamente en Santiago también no sé bueno una cuestión que también te debe ser familiar es que ha costado también consolidar la formación en el fondo es que la la rotación de integrantes de la banda es tener una locura yo creo que en todas partes igual pero es una locura es una cuestión complicada entonces por ejemplo claro ahora estamos con una alineación nueva pero yo creo que están todos bien comprometidos y en el fondo claro si se diera la instancia de viajar yo creo que estarían todos digamos a bordo claro ¿han tenido muchas formaciones? no pero en el fondo la mitad de la banda que empezó ya no está ¿cachai? entonces y es la base rítmica que es bajo y batería que si tú lo piensas al menos en el metal el baterista determina el sonido el sonido de la banda ¿cachai? es como que Caníbal Corp suena como Caníbal por el batero ¿cachai? entonces o no sé o Gojira es por como toca batería ¿cachai? el duple entier ¿cachai? al final determina harto el sonido de la banda entonces tuvimos ese cambio importante claro y cuando la media integrante igualó la pata coja hasta ahí 3-6 meses para aplazar a alguien aquí pasó que nos quedamos sin baterista a comienzo o sea antes de que empezara la pandemia y estábamos claro sin 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 batero y yo dije que quiero empezar a hacer un disco nuevo casi como para por un tema de salud mental claro porque estábamos o sea imagínate estuvimos encerrados un año pidiendo permiso para salir con toque de queda o sea como que eso no fue hace mucho y como que ya menos mal que quedó atrás menos mal que ya fue pero lo vivimos entonces en ese contexto ya sabéis que voy a hacer un disco y obviamente claro resumen algunos de estos procesos del estallido cierto de la pandemia que se yo y tenía que buscar batero en pandemia como que sin audicionar como que oye franco te interesa tocar con nosotros mira aquí están las maquetas del disco nuevo te animáis sí ya vamos franco mitchett que es baterista de entomo ya perfecto y bueno y el bajista de nosotros también es el bajista de entomo esto es como es como cuando el Chuck Schulliner de Death tenía la mitad de cynic en su banda porque era una cosa así pasa hasta la mejor familia no y a mí me hacía sentido si Franco con el Oscar son duplas en entomos como que en el fondo y sin sonar iguales las bandas que son iguales Choro es súper buena la comunicación que ellos tienen y la energía de Franco entonces también es una inyección de energía distinta a la banda claro ya perfecto y esos son como tus dos proyectos principales ahora Hidalgo y PSP Hidalgo BPS y Seggson esas son las tres bandas activas en el fondo ya perfecto ahora también hago trabajo de producción yo trabajo con Laura de Inferno Dol que fue la cantante de Sacramento yo produje bueno y compuse el primer disco un EP que salió el año pasado que también lo compusimos de manera remota pero antes de que hubiera Zoom o que supiéramos de su existencia en realidad era como era como con el iPad así voy a escuchar y ya sí fue una cuestión muy mal hecha muy mal ejecutada pero igual lo sacamos adelante ¿cachai? no ahí nos enojamos un poquito entre medio pero 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 resultó y claro y ahora estamos haciendo un nuevo disco pero pero ya con la comunidad actual de que ya está todo más armado para hacer ese tipo de trabajo ¿cachai? yo ahora le transmito la sesión de Pro Tools así por streaming y vamos viendo las cuestiones ya perfecto juntos ya bacán entonces también estoy haciendo eso oye y bueno ya llevamos harto rato consejos consejos de Gabriel y algo para como que hay hecho tantas clases conocí a tanta gente joven ¿qué le diría de alguien que está empezando? mira yo creo que un consejo que me parece que también aparece en tu libro aprovecho de felicitarte porque gracias yo leía el libro como también lo viví era como la historia de mi vida muy recomendado el libro si no lo han leído muchas gracias y creo que una cosa que dices ahí es como mira en el rock en Chile y en metal por extensión no hay plata así que hagan lo que quieran ¿cachai? es eso al final esto lo conversamos fuera de cámara como en Hidalgo en mi banda solista y en BPS también ¿cachai? hacemos lo que queremos ¿cachai? no hay una condición como oye escucha es que se hay mucho cultural a los que no les va a gustar o si 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 acuática nadie le va a interesar no se ¿cachai? es que hay tanto como mitos por ejemplo yo también pasé por esa tabla de no hay que hacer una canción de máximo 3 minutos para sonar a radio bueno hay que estar escuchando a Marben ¿cachai? que hueá oye hay que hacer algo novedoso gritaban flip ¿cachai? no sé no hay que hacer algo tan obvio y al final tantos mitos que yo creo que el conducto regular es hacer lo que quieran claro hagan lo que quieran ojalá lo pasen bien en el proceso ¿cachai? eso es lo de lo bobo claro claro y porque tú creativo ¿cachai? como decir ya ¿para dónde va la micro en este disco? ¿qué es lo que queremos decir? como que ¿cuál es la tónica general? ¿cachai? como que si este disco fuese una película ¿cachai? ¿qué película sería? en el fondo tener como una visualización de para dónde quieres llevar las cosas porque a veces sí pasa y creo y eso sería un buen consejo ¿cachai? que uno a veces quiere meter toda la juguera como lo típico no sé pero estás estudiando guitarra y te toca hacer un solo entonces luego voy a meter todas las escalas que empecé porque para eso estoy estudiando ¿cachai? y uno si pues tiende como a querer realmente meter todo al disco y tal vez no es necesario ¿cachai? como que yo cada disco lo pienso como un experimento ¿cachai? es la iteración 20 del experimento pongámosle una dosis de esto de esto y de esto ¿cachai? ya no funcionó ya bien el próximo disco probemos con otra proporción ¿cachai? entonces tampoco se ponga la sobra al cuello como que el primer disco loco tiene que ser bacán si sale increíble el disco de la primera ¿cachai? te felicito es maravilloso escuchar los discos debut así que son joyas ¿cachai? gran gran logro pero si no puede ser el segundo ¿cachai? puede ser el tercero cuarto lo vas a encontrar en el camino tal vez ¿cachai? es un buen punto bueno lo conversamos también un poquito muchas bandas duran muy poco la mayoría de las bandas a los seis meses ya cagaste pero probablemente una banda que al segundo o tercer disco ya tiene un trabajo más consolidado y igual se nota no sé o sea imagínate obviamente los estándares de hoy día son distintos pero una banda como Pink Floyd no se hubiese desarrollado en esta época en el fondo es como loco el primer disco tiene que ser mega hit si no no es financiamiento chavo ¿cachai? y afortunadamente EMI los dejó hacer lo que quisieran básicamente ¿cachai? hicieron un disco loquísimo claro hasta que encontrar ya no sé los hits y todo incluso pensar en Pantera el primer disco Pantera es como el cuarto o el quinto claro exacto hay una diferencia abismal probablemente ellos en el tercer disco pasaron por pasarle muy mal estar desmotivado dar la gacha que no lo escucha hasta que de repente no aventó la hueá pero tenés que darle tiempo para cultivar el proyecto exacto y yo creo que eso todas las bandas chilenos estamos al dedo porque igual las bandas se acaban hay bandas que sacan un disco y se disuelvan claro quedamos temas en Facebook y fue y algo que pasa mucho por ejemplo con los temas del fondart que bandas ganan financiamiento para hacer el disco hacen el disco y quedan eso y nada más hay una cuestión otro consejo es que no sé si es consejo pero en el fondo siento que este ambiente es para los tercos ¿cachai? como que uno uno está aquí por porfiado ¿cachai? en el fondo porque todo lo que está a tu alrededor te dice que no pues aquí esto está mal ¿cachai? o no está diciendo nada productivo en la vida ¿cachai? entonces toda la información que te llega afuera es negativa para que deje de hacerlo pero uno es porfiado ¿cachai? entonces sigue y justamente claro es como que si yo me hubiese quedado en mi primer disco solista ya es un disco hecho oro pero es como no sé son adaptaciones de temas de Tony Magal para ejemplo Gilbert ¿cachai? Henry Madison y no si lo hubiese dejado en eso no hubiese podido avanzar para llegar a las cuestiones que estoy haciendo ahora que la experimentación con afinación es que ese rollo la afinación alternativa la inclusión de ritmos latinoamericanos con el metal ¿cachai? hemos podido digamos trabajar un montón de ideas que puede que a nadie le interesen pero en el fondo es como que loco pero tu desarrollo personal como músico está porque creo que eso es claro ¿cachai? o sea a mí me me ha servido para saber qué es lo que yo quiero en la música ¿cachai? 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 ¿qué es lo que busco? este tipo de progresiones lograr estas texturas ¿cachai? en el fondo eso y eso de terco nomás ¿cachai? y no le estoy diciendo que sean tercos pero si es como que es algo que te va a ayudar para perdurar en esta cuestión claro o sea yo creo que como músico la búsqueda siempre es como incesante de repente quería hacerte un disco más funk más rockero con otra afinación con otro tipo de guitarra no sé si si el día de mañana vaya y quiere hacer un disco basado en sonido delicado bueno en lo de la experimentación cada disco es una iteración diferente ¿cachai? claro si de todas maneras y tú siempre estás en esa búsqueda igual tú has grabado muchos discos y creo que cada uno tiene como su su rollo es que al final y también en retrospectiva como las bandas que más ha resonado en mí tienen esa característica porque los discos no son todos iguales claro claro oye y bandas que estuviste escuchando ahora así como algo no tan típico como para recomendar también pregunto eso a algún invitado algo no tan típico o sea a ver mira para para mí en los últimos no sé tres años así como las las dos bueno o tres si voy a cinco años hay tres bandas que para mí digamos han marcado artistas bueno King Crimson ya que son dioses del rock progresivo lo que te llegó con las transcripciones del Discipline o sea son del Discipline del Beat hay caleta de temas a la raja y como que cada vez que escucho un disco de ellos siento que te están enseñando algo claro entonces eso es una yo no cacho tanto pero por ejemplo el Discipline lo escuché mucho es maravilloso puta es como de esas películas que tú ves y siempre encuentras y es como que tú estás escuchando este disco y tenías la sensación de que ellos saben algo que tú no cachai entonces eso y en cada escuchas puede ser esto puede ser cachai como que vaya ahondando un poco más pero sabes que en consumir ese tipo de música también hay algo de tal que porque yo por ejemplo la verdad es que escuché esta weá después te acordáis del abuelo escuché de nuevo y de repente te enamoráis de la weá te envolvís o es como si hay una hay un cerco que uno va corriendo cachai porque monté tú no sé el Fear of a Perfect Bear que es el disco amarillo no sé si lo cachai si ya pues ese el vinilo tiene dos lados y el lado B es denso pero a morir cachai nosotros como con mi polola podemos escuchar el disco y que empieza Industry que es así que es un tema instrumental pero así muy muy tenso y como ya aquí empezamos cachai ármate de valor que chai igual hay una terqueada esa búsqueda pero claro tres años después como que ya viene la parte densa y como te empezás a fijar en otros detalles que estaban pasados de ese prejuicio de esta weá tiene más loca que la que esta que chai que estaban pensando claro entonces claro correr el cerco como del del prejuicio y permitirte asombrarte por ese tipo de cosas ese también es un buen consejo porque yo también fui un rockero hater y no se hoy en día está como de modo de ir al trap pero el trap no se que cada uno haga lo que quiera no es casualidad que sea tan masivo probablemente nuestros viejos también odian todas las que escuchamos nosotros y si te hay para atrás y los músicos casi como diablo que hacen los bibles y siempre y que además piensa tú que no se esos estilos están súper presionados por lo que hablamos ahora de que tiene que ser un éxito instantáneo entonces eso claro va a condicionar que tenga ciertos códigos para que pegue rápido y fácil claro entonces quien sabe si esos artistas se pueden desarrollar es como que no se está escuchando una cantata de Bach con mis papás es como ya tendremos a Maluma en 200 años más no se es como que esa es la pregunta claro ¿te fijas? no se nadie no diría la verdad bueno también hay un rollo histórico que cuando empezaron a salir los vinilos con canciones los músicos clásicos también porque ellos no componen canciones componen obras entonces oye ¿cómo vais a resumir mi obra en 3 minutos? claro todo al final son como pasos sucesivos para matar a la música y es como es una expresión tan humana que no sé es difícil que se acabe bueno después de King Crimson Killing Joke también cumple esta misma premisa todos los discos son distintos o sea es una banda que parte en el post-punk pero con muchos tintes de industrial antes de que existiera el industrial de hecho claro tiene una época de New Wave que es como no sé un Depeche Mode medio rockero medio oscuro después tiene una onda que vuelve que es medio punk hasta no grindcore pero súper como callejero y después ya no sé desde el 94 que es el Pandemonium para adelante ya es como una banda de metal industrial así como consolidada pero todos los discos tienen algo interesante que ofrecerte ¿cachai? y sobre todo desde el 80 hasta el 94 todos los discos son una onda yo sabe me lo he escuchado Galera pero nunca me he sentado a escuchar algo es súper súper interesante mira es la única banda que yo conozco que tiene dos discos homónimos el primero del 80 se llama Killing Joke y uno del 2003 también se llama Killing Joke y ahí toca Dave Grohl ¿ya? ¿estás weando? sí cualquiera de esos dos son filetes ¿cachai? ya lo pueden escuchar o no ojalá a partir del principio pero 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 el del 2003 tiene un lenguaje más actual más amigable de la oreja claro entonces pero yo creo que esos dos puntos de partida son súper buenos bacán Killing Joke lo voy a escuchar guam lo tengo muy pendiente y el último que llegué tarde tardísimo Spinetta ¿cachai? oye yo a Spinetta nunca le saco mucho rollo vi un video de Chum Track donde él muestra unas canciones y dije oye voy a escucharle guay ya han pasado dos meses de eso yo o sea Spinetta no sé me acuerdo que no sé pues ya rezó por voz o algunos temas del Peluzón of Milk y mi hermano monté tú hace muchos años y me dijo loco pescado rabioso es lo máximo escucha este disco y lo escuché pero no no me pasó nada en ese momento ¿cachai? y después vi el documental que hizo Nat Geo de Spinetta y dije lo prolífico de este compadre se pasó una cantidad de discos por lo menos 20 discos quizás me quedó corto una cantidad de discos una locura entre sus bandas entre los solistas entonces claro yo entré con Invisible que fue el periodo setentero de Spinetta ahí sale una canción que tiene un riff que es como el smoke on the water argentino o sea bueno ahí está el anillo del Capitán Beto que es como debe ser que salió en Shontag y tiene bueno tiene cuestiones como del lenguaje más yacero entonces y es súper guitarrístico entonces al final eso ahí me enganchó ¿cachai? porque en el fondo como te puedes relacionar con el lenguaje de la guitarra como ah mira que chorro como hace esto y tiene caleta particularidad el uso de la armonía que tiene es muy interesante ¿cachai? entonces ya escuché Todo Invisible escuché Pescado Rabioso escuché El Mendra que digamos la primera banda que tuvo en el 69 imagínate y de ahí fui avanzando por los 80 con Espineta Jave después volvió a ser a Los Socios del Desierto y ahí bueno igual hay discos que no he escuchado ¿cachai? pero como que lo que más me hago chupete son los discos setenteros esos son los máximos entonces de nuevo claro escúchate el artós de Pescado Rabioso ¿cierto? el primero de Invisible para mí es increíble y uno que quizás no es tan querido por el público es uno que se llama Espineta Jave que se llama Madre en Años Luz ese disco es maravilloso buena buenas recomendaciones y todo eso de nuevo te abre caleta la palla porque yo tú eres rockero hated yo era metalero así Slayer Pantera Megadeth Iron Maiden y no me sacan de ahí ¿cachai? toda más esposa del ¿cachai? es penca y viví como 10 años en eso imagínate llegué tarde a muchas otras cosas pero que ahora de nuevo en mis 40 poder escucharlo y disfrutarlo de otra forma igual tiene su valor puta la raja y no sé porque claro el Red de King Crimson que es también tremendo disco yo lo escuché hasta en tercero medio y lo encontré choro pero no sé como no tenía la distorsión de Slayer era como ya como hay que ir que do ¿cachai? pero pero ahora ahora lo escuchas y como no creo ¿qué onda? entonces uno a veces no está preparado nomás sí sí también la disposición que uno tiene de repente para consumir algo nuevo te puede condicionar esa experiencia y no era el momento ahí estoy grabando un capítulo accidente está bueno el timbre la batida es todo épico entonces claro y creo que hay momentos nomás donde las cosas resuenan en ti de otras formas claro claro y de la misma forma o sea en ese si pongo el Cowboys from Hell ya lo disfruto y todo pero no es de la misma forma yo en mi adolescencia yo estuve muy pegado con los rates con el bar con Alice in Chains y yo dije esta es la hora que voy a escuchar toda mi vida yo creo que esas bandas no las escucho hace no sé dos años que no pongo un disco y no es que no me guste son los discos probablemente más importantes de mi formación de todo pero claro la invitación un poco es a no quedarse pegado con las bandas y siempre estar descomiendo y o sea y no sé Iron Maiden yo o sea ya no lo es que ya vinieron demasiadas veces pero yo creo que lo habré visto siete veces que chicos desde que tocaron por primera vez en el el 2001 no el 96 uuuh cuando vinieron con Blaze Bailey ya en el actual Teatro Republicán claro que se llamaba Monumental en ese tiempo los vi ahí y claro después cuando vinieron con Bruce Dickinson que fue en el 2001 y después bueno vinieron 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 y yo fui todas las veces hasta hace poco dije ya como que vi The Trooper veinte veces ya como que no necesito escuchar una vez más además que te das cuenta que el show de Iron Maiden está diseñado para el que va a verlo por primera vez querí escuchar Hello Be The Name quería escuchar The Trooper quería escuchar The Iron Maiden pero para mí no sé después de seis veces ya no sé si quiero escuchar The Trooper una vez más no sé es que Iron Maiden me nunca me ha gustado lo cual puede ser una agarración pero a mí no gusta mucho el ambiente que se da en Iron Maiden por ejemplo todos mis amigos fueron del 2001 pero como ustedes me dijeron wow habían viejos había jóvenes había papás con la guagua acá porque es como una supergeneracional y no sé que otra banda tenga eso tan arraigado y un cuento muy bonito esa como herencia ese amor por música que se yo lo que sea por después que es notable siento que me estoy perdiendo un poco de esa moeda o sea quizás ya no fue no sé pero cuando tú claro si yo escuchaba Iron Maiden todos los días me quedaba pegado con ese tipo de progresiones que se hizo que vaya a escuchar todos los temas de Iron Maiden que lo hacen súper bien y tiene su magia y todo amo a Iron Maiden por si acaso pero claro a nivel de paila estoy escuchando esa armonía y es súper difícil proponer otra cosa si estoy escuchando eso mismo ¿cachai? porque Megadeth tiene una armonía un poco más atrevida tiene cosas más raras ¿cachai? Metallica algunas cosas ¿cachai? pero Iron Maiden es súper hermético en ese sentido ¿cachai? claro esto es lo que vas a escuchar ¿cachai? y es lo que hacen en el fondo nadie le está pidiendo que hagan otra cosa claro lo que hacen bien yo creo que como ese decido como los Ramones tienen su sello súper exacto exacto ¿cachai? pero como estamos claro hablando de consejos y todo es como que sí bacán disfrútalo exacto ve como plantean el show ¿cachai? como cautean el público como es el trabajo de los Maiden yo por el que tú siempre nunca se me va a olvidar que en una de las tantas veces que vino Maiden me acuerdo que fuimos al hotel con un amigo así para conseguir la firma la foto ¿cachai? y no sé por la tarde ¿cachai? y no pasaba nada no pasaba nada y había gente y fue como que salió una persona y dice ya a ver una fila porque va a salir Steve Harris a firmar la subcuestión ¿cachai? y ya y el loco bajó no sé todo cansado chuleado no sé ¿cachai? cualquier disposición negativa pero el loco bajó y te firmó las cosas sacó la foto entonces este loco de verdad así se preocupa por lo fácil porque hubiera dicho chel que fino ¿cachai? que vayase para la casa claro entonces claro ese tipo de gente tú dices ya ok es algo que yo trato de replicar también porque chel no somos los medios pero mucha gente que sí conoce tu banda y si te pierdes no sé imagínate en la época de la ciudad de hoy un saludo para la alianza como loco que no soy nadie pero bueno igual te logramos ¿cachai? porque también veís ese tipo de gestos de lo que fuera tu vida claro como es el menos si no tenés nadie claro y todo lo que a uno no le gusta igual hay que escucharlo no sé yo lo he escuchado atrás por ejemplo pero sé que Brasilia está en todo el lado entonces yo debería hacer la expresión de escucharlo y por último descifrar por qué no te gusta si no te tiene por qué gustar todo también por supuesto y tal vez en ese proceso de escuchar va a haber algún sonido o algún efecto no sé pues como también me dedico a hacer producción musical puede que no sé si hay un chopeo de la voz que interesante o algún abuso de la reverb que chai que yo no estoy escuchando y hay que pensar que estos artistas del trap o del reggae del hip hop ellos ellos son los rockstars actuales ¿cachai? sí no sé si has visto esa serie Music Exploder que está en Netflix oh puta la que has tu primera vez no la he visto es de que aparece RM o no? sí aparece bien Nine Inch Nets qué sé yo vi el de RM y vi otro par pero no la he visto entero Alicia Keys etc y saludo raperos creo que está ahí todas las 6 no me acuerdo cómo se llama exactamente y es como ah mira las cuerdas las grabo aquí en AVI Road y en las voces aquí y loco así el presupuesto ¿cachai? y tú decís claro ahora es un loco tienen a su disposición todos los recursos para hacer su música entonces algo bueno tienen que ver ¿cachai? o por último ver el contenido que suena a redes ¿cachai? algo voy a aprender de cualquier ¿quién juega? ¿por qué juega? ver cómo manejan sus redes cómo enfocan la producción musical ¿cachai? entonces cómo no vayan a sacar algo limpio de eso claro claro ¿cachai? entonces yo todos esos capítulos me los hago chupene porque en el fondo claro de ahí cómo trabajan y te das cuenta en el fondo claro el rock como que murió a nivel de sello y de financiamiento global ¿cachai? como que en el fondo ahora la plata está en otra parte claro entonces veamos qué hacen con ese look los shows de Beyoncé y esa otra serie súper buena que es de diseño no me acuerdo de este momento cómo se llama que también está Abstract que está en Netflix en Abstract hay un capítulo que habla de la puesta en escena ¿cachai? perfecto y es de una diseñadora que hace el escenario escenografía y trabaja con Beyoncé porque es una cuestión increíble ¿cachai? entonces en el fondo eso te sirve también porque algo se aprende de cualquier cosa ¿cachai? incluso hablando de Beyoncé estamos enseñándole los modos a un alumno y te dio una canción en frío y es como así ¿cachai? ¿cachai? que buena bueno lo que cacho está pasando entonces bien ¿cachai? porque uno tiende y eso es un ego estúpido como a mirar para abajo esto tiene consumo masivo pero loco ahí están todas las lucas ¿cachai? o no sé la película de Disney las canciones de Disney entonces las analicé Libre Soy tiene unos intercambios modales que es decir loco se pasó ¿cachai? pero porque ahí está la plata un ejército de personas compartiendo un tema ¿cachai? como nos va a salir algo interesante claro no, bacán bueno por el consejo oye ya hemos calitado y podría seguir así que hay que repetir esto we oye oye muchas gracias por estar acá yo como te decía te conozco hace mucho tiempo así un honor tenerte acá compartiendo tu experiencia con nosotros así que muy agradecido y acá tu casa cuando quieras muchas gracias bacán así que eso después del capítulo voy a dejar todo tu rueda de acá abajo como siempre así que muchas gracias chiquillos por llegar hasta acá sé que no es fácil escuchar una breve podcast pero muchas gracias chiquillos muchas gracias a Gabriel nos vemos chau